Bienvenidos, bienvenidos a nuestro salón de acto y a su salón de acto de este rectorado, de este rectorado de la Universidad de Málaga. Y además hoy es un día extremadamente especial, porque es un acto que ya llevamos celebrando varios años, pero que este año tiene una connotación especial. El premio Manuel Alcántara de Periodismo se celebra como primer acto institucional de los 40 años de la Universidad de Málaga y coincide, curiosamente, con otra efemérides muy importante, que aunque ya lleva unos tiempos celebrándose, un tiempo, pero coincide con el 75 aniversario del diario más entrañable que tenemos, por el tiempo que lleva viviendo entre nosotros, como es el sur. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de dos manolos, una a mi derecha y otra a mi izquierda. Dos manolos que tienen una importancia tremenda en la vida de esta ciudad y en la vida de la universidad. Manolo Alcántara, porque para nosotros representa no solamente ese símbolo del periodista y del poeta, sino representa un miembro de nuestro claustro, ya que él es doctor honoris causa de nuestra universidad. Y nuestro otro, Manolo, un joven dinámico y, ante todo, amigo de esta casa, a través, precisamente, de su dirección en nuestro periódico sur. Por lo tanto, quiero señalar que el día de hoy es para la Universidad de Málaga un día muy importante. Incluso acabamos de estrenar los cartelones de la entrada que, como yo sé que muchas veces uno ve, pero no mira, y voy a hacer propaganda de la propia universidad, les voy a pedir que, cuando salgan del acto, lo miren. Porque eso representa el pasado y el presente de la Universidad de Málaga, con una distancia de 40 años compartiendo el futuro. Y, por lo tanto, me gustaría que también se hiciesen ustedes partícipes de esos momentos que, para la universidad, son muy felices y que, para todos ustedes que quieren a la universidad pública, a la Universidad de Málaga, seguro que va a ser igual de feliz. Bien, y sin más, vamos a dar comienzo al acto. Y, en primer lugar, una vez que ya hemos hecho estos preliminares, damos la palabra al director del Diario Sur. Muchas gracias, rectora. Gracias a todos por estar aquí, en nombre del periódico y mío personalmente, porque para mí es una satisfacción doble, pero son muchas las satisfacciones que personalmente tengo en estar hoy aquí. La primera de ellas es por cumplir un año más, que ya son doce, en este premio de periodismo para periodistas jóvenes y que lleva el nombre del gran maestro y el indiscutible maestro de los periodistas, especialmente de los que amamos el periodismo, como es nuestro maestro Manuel Alcántara. Y, personalmente, también una satisfacción para mí, porque como alumno de la Universidad de Málaga, de la primera promoción, además de la facultad de periodismo, tengo aquí muchos profesores, a los cuales ya aprovecho y le doy las gracias, ¿no?, por lo que hicieron aquellos años. También hay compañeros de promoción. Y nosotros, los periodistas, generalmente acudimos a los actos, a los eventos, a los lugares, no para hablar de nosotros ni para hablar ni siquiera de periodismo, de nuestro oficio. Y esta vez no es así. Esta vez venimos no solo a hablar de grandes periodistas, porque tenemos la suerte no solo de tener, insisto, a Manuel Alcántara aquí, sino también a otro maestro de periodistas, como es José Luis Balbín, y también al galordenado en este premio, que es otro periodista de… Yo digo que es un viejo periodista joven. Lo de viejo porque lleva el periodismo en la sangre y en los genes, a pesar de que es muy joven. Y a mí me gusta este tipo de actos porque nos permiten honrar el periodismo, que es nuestro oficio. Difícilmente podemos hacerlo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, todos los que han recibido el premio Manuel Alcántara y los que lo reciban, seguro, en los próximos años, tenemos una cosa en común y es que amamos lo que consideramos un oficio. Un oficio hoy vapuleado y zarandeado, como otros muchos, por la crisis. Pero al mismo tiempo, más necesarios que nunca. Yo insisto en la importancia que la figura de Manuel Alcántara tiene para todos nosotros y especialmente para los periódicos, los que tenemos la suerte de publicar su columna, porque es como un regalo cada día. Un regalo en el que él nos regala su prosa. Y yo esta tarde, pensando un poco, decía que es como el buen jamón, que dentro de la prosa, igual que el jamón tiene esa beta de grasa, los artículos de Manuel Alcántara tienen betas de poesía y betas de ingenio, que son las que hacen que muchos de nuestros lectores, y lo sabemos, empiecen en el periódico su lectura, la empiecen por el final, porque es por donde mejor pueden hacerlo. De José Luis Balvin, yo creo que… Bueno, si hay algo que todo el mundo coincidiremos, seguro, es que él tuvo y tiene la clave del periodismo, ¿no? Y la clave no era otra que enseñarnos a todos. Cuando teníamos poca familiaridad con las libertades y con el periodismo, pues nos enseñó lo que era hacer periodismo de calidad, tolerante, en el que se respetaban las libertades y en el que todo el mundo, curiosamente, sin alzar la voz y sin gritar, pues expresaban todas sus opiniones, ¿no? Y yo creo que eso fue un legado en su programa y él mismo que nos dejó a todos los periodistas y que no estaría mal a esta altura, pues de vez en cuando recordarlo y ver cómo en tiempos tan difíciles, muchísimo más difíciles que los de ahora y mucho más complicados, se podía hacer un periodismo mucho más arriesgado y no por eso sin tener que levantar la voz ni dar gritos. Y de Francisco Apagolaza, como he dicho, yo lo considero un viejo periodista joven, ¿no? El periodismo lo lleva en los genes y lo lleva también en la sangre y sobre todo porque es un periodista que le gusta más ser reportero que otra cosa, que se pierde por las conversaciones con las personas, le gusta la historia, contar historias y hablar con personas, que lo mismo se va a un viaje a Siberia para hablar a los alumnos de la Universidad de Siberia de lo que es el Carnaval de Cádiz y el Toreo, que hace un reportaje en el terremoto de Haití o que pasa noche y madrugada hablando con el sabio de Tarifa. O sea, un periodista que le saca jugo a todas esas cosas, pues indudablemente yo creo que no solo se merece el premio, sino que nos dará grandes tardes de gloria, ¿no? O grandes días de gloria o lecturas de gloria, como queramos llamarlo. Yo tuve la suerte de coincidir con él en la gran aventura de montar, de poner en marcha un periódico en Cádiz, La Voz de Cádiz. Luego coincidimos de nuevo en Colpisa y yo pensaba que si Manuel Eguineche, que fue el creador de la agencia Colpisa, hubiera necesitado un reportero en aquella época, yo creo que hubiera acudido a Francisco Apavolazano. Y, bueno, por tanto, yo me siento absolutamente feliz de estar aquí, honrado, porque nos permite a la universidad también compartir este premio con ella. Y he recurrido a una…, como era imposible competir en un día como hoy en escribir algo, ¿no? Yo he recurrido a un periodista de 1906, es decir, hace más de un siglo, Rafael Mainer, que decía esta frase que voy a leer porque yo creo que es después de un siglo, que es bastante actual, ¿no? Decía, los periódicos serán necesarios siempre que haya adelantos que propagar, injusticias que denunciar, débiles a quienes amparar, fuertes a quienes contener, entuertos que enderezar, aspiraciones que defender, teorías que discutir, verdades que investigar, leyes que combatir y personas que mejorar. Y yo creo que eso, que lo dijo hace un siglo, yo creo que es absolutamente vigente y estaría bien que lo recordásemos todos. Así que, como periodista, especialmente como director de Sur, muchas gracias y, bueno, honradísimos en poder estar aquí. A continuación, tiene la palabra la secretaria del jurado, la profesora doctora doña Elena Blanco Castillo. Buenas tardes. Voy a proceder a dar lectura al acta correspondiente a la reunión del jurado del 12 Premio Internacional Manuel Alcántara para periodistas jóvenes, que convoca la Universidad de Málaga y el Diario Sur, que está dotado con 6.000 euros y cuyo objetivo principal es promocionar a los nuevos profesionales e incentivarlos en el ejercicio de un periodismo riguroso y de calidad. La presidencia de honor de este jurado la ostenta el periodista y escritor que da nombre al premio, don Manuel Alcántara. Además, en esta edición ha estado integrado por las siguientes personas. La vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, doña María Isabel Calero Secal, el entonces director del Diario Sur, José Antonio Frías Ruiz, el catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, don Bernardo Diagnosti, el director general de Comunicación de la Universidad de Málaga, Pedro Farias, ahora vicerrector, el periodista y articulista Ignacio Camacho, el escritor y articulista Antonio Soler y la profesora de Periodismo Elena Blanco Castilla, que actúa como secretaria. Bien, reunido el jurado en el edificio del restaurado de la Universidad de Málaga, se analizaron los trabajos presentados, de los que se destacó el alto nivel de los mismos, así como la participación registrada, sobre todo la del porcentaje de periodistas sudamericanos que cada año crece más y que se valora por el jurado como muestra de consolidación de este premio. Sometido a votación los trabajos, el jurado acuerda, por unanimidad, otorgar el 12 premio internacional Manuel Alcántara para periodistas jóvenes a don Francisco Apaolaza Fernández, por el reportaje titulado «Tertulia a sorbos», publicado en los diarios del Grupo Docento el 15 de octubre de 2010. Asimismo, el jurado concedió una mención especial al periodista argentino Alfredo Bess Lozada por el trabajo titulado «En Haití hasta el temible diablo de la noche ha muerto», publicado en el diario argentino «El Observador». Es una magnífica crónica de las desoladas calles de Puerto Príncipe a un mes del terremoto que asoló Haití. El reportaje de Francisco Apaolaza recorre el ambiente y los personajes más significativos que han dado su carisma al mítico Café Gijón de Madrid, al que describe como un espacio de pensamiento en vías de extinción, si no extinto para siempre, poblado de los espíritus de los que ya no están. Fue escrito tras la muerte del actor Manuel Alessandre. Se construyó a partir de la conversación mantenida por el autor con el escritor Arturo Pérez Reverte y con el actor Álvaro de Luna en el propio café del que Alessandre fue con Tertulia. El jurado valoró del reportaje, su enfoque y la agilidad en el desarrollo del tema, así como su calidad periodística en la recreación de un ambiente literario con un lenguaje ameno y fresco en el que cohabitan periodismo e intelectualidad y desde el que se ayuda a recuperar la memoria de un tipo de tertulia ya casi perdida. Francisco Apaolaza nació en San Sebastián en 1977. Es de una familia en la que siempre se respiró el gusto por la poesía, la literatura y el periodismo. Su padre, Paco Apaolaza, fue cronista taurino y columnista. Él inició sus estudios en farmacia, pero al fallecer su padre siguió su estela en el periodismo y cursó los estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, que compaginaba con la crítica taurina en varios medios de radio, prensa, etc. Una vez terminada la carrera, trabajó para taller de editores en La Voz de Cádiz, como ya se ha comentado, donde fue jefe de vida y ocio. Antes de pasar a la redacción central de Vocento y a la agencia Colpisa, como reportero del equipo del suplemento UV. Ha recibido diversos premios periodísticos, entre ellos el de Defensa en 2006 y el de la Unión de Consumidores de Andalucía en 2010. Enhorabuena al premiado en nombre del jurado. 12 premios internacionales de periodismo Manuel Alcántara para periodistas jóvenes a Francisco A. Paolaza Fernández, el director de Sur, la entrega del diploma acreditativo, la rectora de la Universidad de Málaga, del talón, el cheque de 6.000 euros, y don Manuel Alcántara, de la mano, que es la ensina, digamos, de este premio. Por favor, suba. Aplausos Muchas gracias. Lo dice alguien que echó los dientes en casa delante del televisor con su programa y que hoy a su lado se siente muy feliz, muy honrado y casi minúsculo. Al jurado, a la organización, a la Universidad de Málaga en la que estoy encantado de estar hoy en día, quiero darles las gracias por este honor enorme que supone que mi nombre quede escrito cerca, aunque sea algunas veces, del de Manuel Alcántara. Bueno, esta tarde, al borde del mar, lo cual para alguien que vive en Madrid y que siempre ha vivido en la costa se agradece muchísimo llegar a la estación y oler el mar. Bueno, esta tarde les digo que no la podría haber soñado hace unos años. Yo me dedico a contar historias en mi vida, eso dedico muchas horas de mi vida y por eso me pagan. Bueno, permítanme que hoy les cuente una historia. Yo trabajaba, sucedió hace unos años, yo trabajaba entonces en la voz de Cádiz a las órdenes de Manuel Castillo y después de unos cierres bastante trasnochados, trasnochados, entre humos de tabaco, porque en las redacciones aún se fumaba en aquellos días, no hace tanto tiempo. Salíamos a la calle demasiado tarde y con demasiados cafés encima como para volver a casa. Día sí, día también, muchas noches, a dos o tres o cuatro o cinco compañeros se nos pasaba la hora, como a los bebés de dormir, pues a nosotros se nos pasaba la hora de ser buenos. Éramos incapaces de pasar de golpe del bullicio selvático casi de una redacción, porque entonces también en las redacciones había ruido, a la quitud de una casa. Por eso íbamos tarde, mal y con poco dinero, normalmente, a un bar de barrio en los que nos bebíamos nuestros 25 años. No éramos nosotros muy de discotecas, ni de bares de moda, ni de superlocales. Ni aquel sitio tampoco era el Café Gijón, sino un local de esos en los que para entrar había que llamar a la puerta, un bar de tronío en los que alternaban al lado nuestro camellos, policías y algunas mujeres de desguace. También había un acuario, lo recuerdo perfectamente, en esta conversación, con unos peces, con algún limo sobre las paredes, unos peces muy viejos y muy aburridos ya de estar ahí. Bien, pues quizás la única virtud de aquel excelente tugurio era que tenía la música baja, con lo cual podíamos charlar y contar batallas de periódicos, que era, al fin y al cabo, a lo que nos dedicábamos y lo que nos apasionaba y lo que nos gustaba. Allí salía cada noche una entrevista, la entrevista de Mengano, la entradilla de Fulano, la errata del subtítulo, las exclusivas y todas aquellas tretas, más o menos terroristas, que hacíamos para conseguir la información en un universo tan complejo, tan maravilloso como era Cádiz. Aquel sitio, como digo, solo tenía lo justo para sentirnos un poco periodistas al filo de aquellas madrugadas, cuando siempre salía, en esas conversaciones animadas, lo que había escrito aquel día Manuel Alcántara, con aquella frase, con aquel adjetivo, con aquel giro, con aquellas palabras que repasábamos y que sabíamos, brindando por las personas que saben escribir, siempre con un Johnny Walker o un Gin Tonic, obviamente de Larios, de Manuel. Y más cigarros de los que se pueden fumar habitualmente. Esa escena me vino, se la cuento porque me vino claramente a la cabeza el día que recibí la llamada y que me informaba de que había sido galardonado con este premio. Rápidamente cogí el teléfono como dominguín con Ava Garner y corría a llamar a mis amigos de aquel bar para decirles lo que hubiera ocurrido. Aquellos amigos con los que siempre teníamos preparado un viaje que nunca se llegó a hacer, que era ir a Málaga a llamar al timbre de don Manuel y decirle, don Manuel, nos tomamos un Gin Tonic para conocerle. Hoy por fin le estamos conociendo. Ahora espero que con esta historia comprendan que yo hoy aquí me siento como un novillero sin caballos al que un público demasiado generoso ha sacado por la puerta grande de las ventas. Esto me queda a mí muy grande. Pero quiero dedicarle este premio, ya que ha llegado, a mi hija que acaba de nacer, a mi padre que me enseñó a escribir y a sentir la vida y que desgraciadamente no le dio tiempo de leerme ni una sola línea. Pero sobre todo quiero dedicarle este premio a todos los periodistas que están ahora mismo en casa con la nevera vacía y la impresora aburrida de imprimir siempre el mismo currículum. Toda esa gente que todavía sueña con titulares y que hubiera dado una mano por tener tres páginas para escribir de los paraísos perdidos del Café Gijón. Ojalá ellos vuelvan algún día a hacer ruidosas las redacciones. Les doy las gracias. Muy agradecido. Como novedad y desde esta edición, el premio Manuel Alcántara también se otorga a la trayectoria profesional. La Universidad de Málaga y el Diario Sur quieren unir, de alguna manera, la promoción de los nuevos profesionales que ejercen el periodismo basado en el rigor y en la calidad con el reconocimiento al trabajo realizado por periodistas de prestigio. De ese modo, y en el mismo acto antecitado y con el mismo jurado, que no voy a repetir por abreviar la intervención, cuya presidencia de honor también ostenta el propio Manuel Alcántara, se analizaron cada una de las candidaturas presentadas. Tras un largo debate, el jurado acuerda otorgar el premio internacional Manuel Alcántara a la trayectoria profesional al periodista José Luis Balvin Meana, que siempre será recordado como referente de una forma de hacer televisión de calidad y como lugar de encuentro y debate político en la transición española. José Luis Balvin tiene fama de rebelde, pero él se define como una de las personas más fieles y disciplinada cuando se compromete a una cosa. Seguro que es así, pero lo que se ha demostrado a lo largo de su trayectoria como periodista es su profesionalidad e independencia y que le gusta la controversia, pero no la imposición. Por ello, uno de los objetivos de la clave fue el de dar ideas y argumentos para que la sociedad que venía de la esterilidad del franquismo forjara una opinión fundamentada. Pero la trayectoria de Balvin va mucho más allá de la clave de este mítico programa. Nació en Pravia, Asturias. Se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1963. Su primer trabajo fue en el diario La Nueva España de Oviedo y después en la agencia de noticias Piresa, con el padre, por cierto, de José Luis Cebrián, Vicente Cebrián. Seguidamente, se incorpora al diario Pueblo, en Madrid, del que fue corresponsal en varias capitales europeas y en Oriente Medio. Delegado de Radio Nacional y Televisión Española en París y Viena, director de programas especiales en Televisión Española y más tarde también director general de sus servicios informativos, fue entre 1976 y 1985 cuando dirigió y moderó el programa de debate La Clave. El primero de estas características que se hizo en directo en Televisión Española. En 1987, debutó en el informativo de Antena 3 de Radio Hora Cero, donde coordinó y presentó la tertulia. En 1990, regresó a la pequeña pantalla, esta vez también con Antena 3 Televisión, con el programa La Clave. En 1994, se integró como tertuliano en el programa de Radio La Linterna, de la COPE. En la actualidad participa también en otras tertulias, entre ellas en la de ABC.radio. Dejo atrás muchas otras actividades y responsabilidades, pero quiero subrayar su experiencia como director de la revista La Clave, que consiguió mantener con total independencia política durante ocho años, desde 2000 hasta su cierre en 2008. No es este el primer premio que recibe. A lo largo de su carrera profesional ha recibido otros muchos galardones. Destacamos dos ondas, tanto el de radio como el de televisión. Popular, del diario Pueblo, a la libertad de expresión de la Unión de Periodistas, a la paz de las Naciones Unidas y también el Guadalupe de poesía hispanoamericana, porque también le gusta y escribe poesía. Además, la Universidad de Málaga, atendiendo los méritos expuestos, ha acordado nombrarle miembro de honor. Hay que subrayar que es la primera persona que recibe esta distinción recogida en los estatutos de esta universidad y que regula el reglamento de honores y distinciones. Concretamente, este reglamento dice «Tendrán la consideración de miembro de honor de la Universidad de Málaga aquellas personas o entidades públicas o privadas que sean distinguidas por su aportación a la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria». La propuesta debe ser formulada por el Vicerrectorado de Cultura, como así se hizo, y aprobada por el Consejo de Gobierno de dicha universidad. Así, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sección celebrada el día 23 de diciembre de 2011, acordó otorgar por primera vez esa distinción en la persona de José Luis Balvin Meana. Por todo ello, y en este acto, y en primer lugar, el periodista y escritor don Manuel Alcántara le hará entrega a José Luis Balvin del Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara a la trayectoria profesional y, seguidamente, recibirá de la rectora de la Universidad de Málaga, doña Adelaida de la Calle, la distinción como miembro de honor de esta institución. Señor Balvin, enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Es más joven que yo ya le pasa a todo el mundo. Pero esto es verdad. Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo. Bueno, el tiempo no se sabe lo que es, pero el tiempo no es solo distancia, es sentimiento. Nadie sabe, solo sabemos qué sucede, qué transcurre y qué es sucesivo. Muchas veces yo pienso que el tiempo es plano y que da igual. Pues yo sueño con un condiscípulo. Yo no he sido condiscípulo de él porque estábamos en cursos distintos y en historias distintas. Pero dejando aparte ese misterio, aquí estamos. Yo, para agradecer esta exageración evidente, que ya lleva 12 años, ya tiene una estatura como de un niño. Pero bueno, a mí me avergüenza en el fondo. Yo puedo parecer más descarado de lo que soy. En el fondo, como no se me ha muerto el niño que fui, tengo un cierto problema de timidez. Me dan vergüenza estas cosas. Pero luego la supero como puedo. Yo quiero alegrarme porque esto, el joven Francisco, que a Francisco ya le vamos a llamar Paco, porque viene de San Sebastián, ha tenido un día muy agitado. Y es un joven guerrero. Que haya jóvenes guerreros en el periodismo demuestra que el combate sigue, aunque pase de José Luis, ¿qué puedo decir? Él ha sido un ejemplo de valentía. Apuró lo que Píndaro llamaba el campo de lo posible. Eran tiempos difíciles. Todos los tiempos son difíciles. A ningún ser humano le han tocado unos tiempos muy gratos para vivir, ¿no? Hay que acomodarse. Él ha sido un clásico. Yo creo mucho en el Mester de Juglares. Todavía los que escribimos no creemos que eso es permanente. Al que se cita peor es a Quevedo cuando se toma como una definición de periodismo un verso de Quevedo que dice «Sólo lo fugitivo permanece y dura». Y no lo dice Quevedo en ese sentido. Lo dice lamentándose. Él deploraba que las cosas valiosas que merecían continuidad se agotaran en un día. Pero se ha hecho un eslogan periodístico el verso «Sólo lo fugitivo permanece y dura». A los clásicos que están para eso se le cita muy mal. Peor se cita al buen caballero don Jorge Manrique que cuando don Jorge Manrique dice «Cualquier tiempo pasado fue mejor» lo dice lamentando. Entonces, se omite el primer verso. ¿Cómo a nuestro parecer? Como diciendo que equivocados estamos cualquier tiempo pasado. Así lo cita la gente. No sería un autosíno. Pues cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, los clásicos están para ayudarnos, para citarnos o para simular una cultura que no se ha molestado en leerlo. Yo siempre me considero mucho mejor lector que escritor. En eso no tengo ninguna gran presunción. Pero yo sí soy un buen lector frente al mar. Iba a decir gasto, pero no. Me enriquezco con varias horas leyendo. Leyendo y en todos los medios de ahora que son mágicos y volviendo a nuestro José Luis, él ha hecho una aportación inolvidable y permanente también porque va a durar. Se ha ocupado en un tiempo difícil de apurar el límite de la censura. La censura siempre es una cosa siniestra. Y bueno, pues él llegó hasta donde se podía llegar. En eso consiste el tacto de la audacia, en ir un poco más lejos de lo permitido. Y él lo ha hecho con riesgo, con valor y le ha correspondido el público, el gran público, con una audiencia verdaderamente memorable. Yo creo que, salvo algunos partidos del Madrid y del Atleti, nadie se ha agrupado frente al electrodoméstico fundamental de nuestro tiempo, más que en los programas de José Luis. Yo lo que quiero es daros las gracias a todos los que estén aquí, oír a nuestro invitado conferenciante y desear que otros años os pueda también dar las gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Y sí, ahora ya tiene la palabra José Luis Balbi. Buenas noches. Saludo a todos los miembros de la mesa, a todos los asistentes. Doy las gracias a todos. ¿Quién iba a decirnos a esta edad que es un poco más joven que la de Manolo? Un poco más, ¿eh? No mucho más tampoco. ¿Quién iba a decirnos a esta edad que todavía se iban a acordar de nosotros? Se siguen recordando de nosotros. Algo deberíamos haber hecho mal para que sigan acordándose de nosotros, porque siempre dice, la leyenda dice, que si se acuerda de ti es que has tenido enemigos suficientes. Ahora parece que está de moda lo de tener también amigos suficientes. Bien. En el fondo es el premio o el recordatorio a una trayectoria periodística que iba a hacer más larga, pero no merece la pena. Quiero contar simplemente que yo, como se ha dicho antes, soy asturiano, soy de Pravia. Empecé en el periódico uno de los mejores periódicos que entonces había y sigue habiendo, por cierto, de la prensa del movimiento. Lo que pasa es que ahora no es de la prensa del movimiento, lógicamente. Pero después también pasé por otra serie. Era la época en que, por cierto, los periódicos regionales más famosos de la cadena eran muy diferentes, pero eran varios. Por ejemplo, estaba Alerta de Santander, estaba El Faro de Vigo, estaba Delibes en Valladolid, estaba también sur de Málaga ya entonces, era uno de los grandes de la época, etc. Y era de la prensa del movimiento. La prensa del movimiento era una prensa única, naturalmente, donde no se podía ejercer muchas disbaridades. Y, como me decía un compañero hace muy poco, en esta misma sala, había unos fachas tremendos. Es curioso porque fachas y tremendos, yo he visto cómo han ido pasando de unos a otros partidos tranquilamente, y unos han seguido siendo más fachas o han vuelto a seguir fachas, y otros han dejado de serlo. Por eso yo hace muchos años, muchos años, que yo he ido perdiendo la fe en los partidos políticos. Cuando digo la fe en los partidos políticos no es que esté en contra de los partidos políticos, al revés, yo creo que es lo que deben existir los partidos políticos. Pero quisiera unos partidos políticos menos sectarizados que los que hay ahora. Es decir, yo voy a votar, como todo el mundo va a votar, a veces en blanco, dicho sea de paso, pero no es obligatorio tener necesariamente que, porque uno está escrito a unas siglas, tener que parecerle siempre, bueno, todo lo que ellos digan, y aunque sea malo, también hacerlo. Como decía Lord Alston, yo puedo cambiar de partido, puedo cambiar de opinión, puedo estar en contra de lo que dice mi partido, pero lo que no puedo es dejar de votar por mi partido. Creo que ese es uno de los errores más frecuentes en la España que vivimos. Dicho esto, tengo que decir, cuando yo era un niño, casi como a Paola, hasta este chico que acabábamos de premiar o acabáis de premiar, cuando yo era un niño, yo asistía, empecé en la prensa del movimiento, porque era en Piresa, y había arriba, y en arriba, y había muchos periodistas que se han hecho famosos, y de todos los colores después, no es porque fueran chaqueteros, sino porque al revés, porque han devenido lo que tenían que devenir y corresponde a las ideas que tenían entonces. Por ejemplo, ¿quién era en aquel momento Eleno Saña? Eleno Saña era uno de los grandes escritores del momento, que acabó y vive ahora en Alemania. Un anarquista de origen, pero que acabó muy amigo de Fraga, dicho sea de paso. Pero también, ¿quién era, por ejemplo, Máximo? El dibujante Máximo. ¿Quién era Máximo? Estaban arriba, dibujando. Hoy está, en ABC, pero ha pasado previamente por Pueblo y otros. ¿Quién era Mingote? Mingote, estaban arriba. Y ahora está, o bueno, ahora está bastante muy poco, en el diario ABC. ¿Quién era, quién más podemos decir de esa época? Había tantos, tantos y tan interesantes y tan buenos. Yo era un gran forofo de los grandes maestros. Para mí eran grandes maestros todos ellos. De ellos aprendí yo muchísimo. ¿Quién era, por ejemplo, Cándido? Cándido también estaba, cambiando de sitio, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que se sepa esto o que se fije la gente en esto. Lo malo es el chaquetero, o sea, el medrador, el que es chaquetero porque es medrador, porque se dedica a intentar subir en el escalafón simplemente. No, el que es chaquetero porque observa que las ideas van evolucionando o que la gente va traicionándolas. Y entonces puede efectivamente cambiar de partido. De esa época, yo me acuerdo muy bien, cuando yo era muy joven, muy joven, de Manolo Alcántara. Manolo era ya un maestro, como ha dicho nuestro compañero. Era un maestro en esa época. Era tan maestro, Manolo, tú no debes acordarte probablemente, o a lo mejor sí, de una poesía tuya publicada en el embarcadero, en un colegio mayor. ¿Año 58? Más o menos, más o menos. Y que empezaba más o menos así. Si yo muriera, por ejemplo, ahora, antes de que el reloj diera a las 12, se murió ayer. Lo han dicho los periódicos, diría mis amigos por la noche. Y pensar que él quería y se creía, mira cómo acabó, mira por dónde. Y en los últimos versos decía, me he muerto y no lo sabe mi chaqueta. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Yo he tenido cierta obsesión, no quiero interrumpirlo, pero la obsesión por la muerte, que la tenemos todos, pero a mí se me agudizó cuando, con 12 años, la terrible infancia, o 11 o 12 años, no, en la poberra, bueno, murió mi abuelo. Bueno, y entonces vino un cura de los reverendos agustinos, y recuerdo que me dijo, ponte de rodillas, había mucha gente en la casa, hay mucha familia y todo, ponte a los pies de la cama de tu abuelo y reza a un padre nuestro. Y a mí, yo recuerdo eso, no porque mi abuelo estaba ya asonado y a mí me importaba un pepino, pero la vergüenza que sentí por rezar el rosario fue todo el muerto, rezar a un padre nuestro. Y lo de la muerte, que me alegro mucho que te acuerdes de ese poema, porque eso es de la prehistoria, ¿no? Bueno, que de la prehistoria, yo ese poema lo elegimos, yo era un jurado también, en la época en que yo era un estudiante de colegio mayor y estaba en la universidad, y tú venías a deleitarnos con esas poesías. Bien, dicho eso, hay más tiempo. Poco tiempo después, yo pude conocer personalmente a Manolo, porque pasé, después de la Nueva España, y conocer a los grandes periodistas de la época, grandes periodistas, pasé al diario Pueblo. Me llamaron un día, tuve la suerte, por cierto, de que el director de moda entonces, que era Emilio Romero, del que unos hablarán muy bien y otros muy mal, evidentemente, como periodista yo lo consideraba muy bueno, es lo único, y generoso con la gente joven, tan generoso que me llamó a mí, y que entonces era un chico que acababa de terminar, leyó dos artículos y me dijo, puedes empezar en la tercera página mañana, o sea que fue una cosa inmediata. Pues en esa época, entre las personas a las que yo conocí, reconocí, de nuevo, era Manolo Alcántara, que algunas mañanas aparecía en el bar de enfrente a Pueblo a jugar a los chinos con nosotros. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Se me aparecen fantasmas que no sé si viven o no. Bien, pues Manolo efectivamente era otro, yo seguía aprendiendo, lógicamente, era cuando aprendí tanto y tanto de tantos periodistas que yo he citado ahora, como Eden Osaña, y como Cándido y toda esta gente, como Máximo, y tengo la suerte de haber tenido mucha suerte, me repito porque es así, yo he tenido mucha suerte en la profesión porque siempre he sido muy considerado por la gente a la que yo admiraba y me protegieron mucho y me ayudaron mucho. Tan es así que uno de ellos, Luis de Castezana, otro de ellos, Felipe Mellizo, fueron de los que influyeron en Emilio Romero para que me enviase de corresponsal al extranjero y durante muchos años he sido corresponsal en el extranjero en diversos países y casi, casi mi trayectoria, mucho más que por la clave, que es quizá lo más conocido, es precisamente por mi estancia en el extranjero y por lo que aprendí en el extranjero de aprender también, o sea, de saber considerar las opiniones diferentes sin que eso nos vuelva locos por el sectarismo, que es lo que en este momento se abunda. En este sentido, yo tengo que recordar, precisamente, acabo de saludarme al entrar a alguien que ha estado precisamente en el jurado, en el premio este que me acaban de dar y en el jurado me dice «¿Tú no te acuerdas que estuve en una clave?» Claro que sí, en este libro, que vienen todas las películas, debates, presentes, ausentes, de todo de la clave, en el año, el 25 de febrero de 1983, en un programa titulado «El futuro de la empresa», estaban José Antonio Esegurado García, presidente del CEIN, Alfonso Echeverría, secretario general de la STV, Nat Jan Pasik, catedrático de la Universidad de Belgrado, Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, Gerhard Brumann, economista, miembro del Club de Roma, y Juan Jiménez Aguilar. Aquí está, pronto estarán en un libro impreso este asunto. Y asistieron a una película que dimos entonces, que era «La tierra de los ambiciosos», con William Holden de protagonista. También, también en este libro, tengo la presencia, que estuve varias veces, pero la presencia de una de las claves, que es del año, del 19 de julio de 1981, titulada «De la bohemia». Y en ese de la bohemia estaban Bepo Abdul Wahab, pintora, Luis Calandel, escritor, Antonio Garrigues Walker, presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Víctor Luque, músico, Onés y Manciones, pintor, y Manuel Alcántara. Manuel Alcántara, que yo no sé si es más poeta que periodista o que escritor, yo creo que es más fundamentalmente poeta, pero si yo me acuerdo de la poesía del embarcadero. De modo que he tenido esa suerte, he estado rodeado siempre de compañeros, en general no hablan mal de mí, no hablan mal de mí, estoy muy contento de lo bien que se portan conmigo, bien es verdad, bien es verdad, que una cosa es que no hablan mal de mí los compañeros, y los amigos, y hasta algunos enemigos, y otra cosa es que no estén tan de acuerdo con eso los empresarios periodísticos, incluidos los de radio y de televisión. Generalmente todos dicen «muy bien, pero eso ya no se puede hacer». Y yo creo que efectivamente eso ya no se puede hacer. Pero no se puede hacer porque son los políticos, mejor dicho, algunos políticos, siento que hay que subrayar siempre de algunos, en todos estos casos, algunos políticos, los que no permiten que ahora puedan competir. En un debate, por ejemplo, como ha habido, es asombroso, pero lo ha habido, la gente ya ni se acuerda, por ejemplo, Pasionaria y Carrillo, o por ejemplo, Miguel Primo de Rivera y Pilar Primo de Rivera. Es decir, que eso se dio en la clave y no pasaba nada. Ni se gritaban, ni se tiraban las sillas a la cabeza, ni se ponían vetos unos a otros. Eso sí, el debate de ideas era de mucha altura. Yo, lo que más agradezco de la clave es haber aprendido yo con los que estaban allí presentes, no con otra cosa. Por lo tanto, a estas alturas, en este momento, tengo que agradecer a todos este premio, que es lo más orgulloso que puede hacer a mí en este momento. Muchas gracias. Gracias.